Aquí en el Congreso, que tenemos prácticamente dos diputados independientes y las diferentes fuerzas políticas, hemos podido llegar a un consenso para resolver no asuntos de partidos, sino asuntos de todo el Estado. Y no vemos nosotros que no puedan ponerse de acuerdo para resolver diferencias que en ocasiones no se dan cuenta, pero lastiman en muy buena medida la economía del municipio. Aquí ya vino la recomendación, se le hizo y se le platicó a las personas que vinieron a exponer la ley de ingresos y su estable valores para que con mayor compromiso estemos trabajando en pro de palizada.